Hola seguidores, estoy aquí en El Dorado Internacional Airport, hoy vamos a tomar una nueva flight con Avianca, miembro de Star Alliance, entre Bogotá y Medellín. Bienvenidos a World Indies News Report Video. Estimados seguidores, estamos ahora en el Aeropuerto Internacional de Oral de la Ciudad de Bogotá, Colombia. Vamos a hacer nuestra ruta doméstica a Medellín con Avianca, miembro de Star Alliance, entonces disfruten de esta nueva entrega y bienvenidos. Gracias. Estas son las salas domésticas. Estas son las salas domésticas. Estas son las salas domésticas en Colombia. Estoy caminando en la sala 87. Y nuestro vuelo es el Avianca 93-24, por flight Avianca 93-24. It departs at 4.25 pm. Let's go. Let's go. Let's go. I am going to the gate 86, and they don't have airplane, it's the level 86, it's the main domestic flights of Avianca, and all collections in domestic flights of Avianca operate here, and Avianca Regional Carriers, Regional Express. This is another gate room 85, the gate is 75 with destination Cali, it's the third city in Colombia. And, well, we are walking in the room, we are going to the 84, the gate is the gate 84, so welcome on boarding with Avianca, right now it's to Cartagena. So, and then we all fly, so, hmmm, Airbat 321, um, Airbat 321 in the gate 83. The Avianca Cargo, it is the roadway 30, 33, 30 right? The Avianca Cargo, it's the 13, sorry, 13, 13 right, 13, 13 right, 13, 13, 3, 13, derecha. This is a sunny day, Autocota, Colombia. Aircraft, November 567, Alpha Victor, all livery. Operation of aeroein, you know you can see all aircraft making boats sharply, it's a circular approach and takeoff and intensify November 8th here by Alpha Victorina, Aircraft 321. This is a Bianca, November 763, Alpha Victor. It's 1 noviembre 763, Alpha Victor, a 320. Nosotros volamos a Bogotá, Santo Domingo. Está saliendo el A321 New, it's starting Airbus 321, it's in here. It's in here. It's in here. It's in here. I know that Airbus 321, they came off. It's here. Gracias por ver el video. Señor Raúl Orellana, por presentarse a la de Marqueo 84. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Iniciamos nuestro abordaje. Este vuelo Avianca 9324 a la clave de Medellín. Colombia. El aeronave es un aeronave. Pero bueno. No importa porque es igual. Es un aeronave igual. No interesa. Entonces. disfruten de esta nueva entrega. Es una vez disfruten de esta nueva entrega. Gracias. 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 En fin. Tenemos un aeronave. El aeronave es un aeronave. Vamos ¿Cómo te sientes para llegar a tu vida? No fue feliz después de... ¡Ay, madre que te enviado! No fue, me siento muy feliz de volver a mi tierra como un año y medio Y volar de nuevo en Avianca Oh wow, ha cambiado la configuración de... Nos toca en Economy Club Nos toca en Economy Club Ay, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Vamos a... Como en Economy Club Si no encuentra espacio, los tripulantes de cabina les ayudaremos. Viajeros ubicados en salidas de emergencia deben guardar todo su equipaje en los portapaquetes. Dejando el pasillo libre de obstáculos, esta tripulación atenderá con gusto cualquier inquietud. ¡Suscríbete al canal! La distribución de avianca herbas, avianca fleet, economy plus, de la silla 7 a la 11 a la silla 10A. Para ustedes, si quieren volar en esta silla, lo pueden hacer cuando vuelen en su vuelo. Si quieres volar, si quieres volar, puedes ver un nuevo, nuevo, increíble, 6, 6, 10, 8. Ok, puedes ver que soy 787 de avianca y 737-800 en wingo, con un cimitar winglet. Así que es muy agradable ver a la costa de Copa Airlines con Boeing 777-800. La verdad que los agentes de Economy Plus son muy cómodos. Despedimos amablemente a los pasajeros ubicarse rápidamente en su silla. Esto con el fin de cerrar la puerta principal del avión y dar inicio a nuestro vuelo. Agradecemos su comprensión. Bellísimo, es el 737-800 de wingo. Bellísimo, es el 837-800 de wingo. ¿Como solo? ¿Te 사람? Un silla de оружio. El 337-800, ¿no? El 77 falsificókanseๆ desde Bogotá. ¿De Богotá hasta Mexico City? Los equipajes nos portan paquetes dejando el pasillo libre de obstáculos. Esta tripulación atenderemos con gusto a cualquier inquietud. Electronic Entertainment, Electronic System de la Vianca Air Plus. Esta es la revista de la Vianca y esta es la instrucción de la Vianca Air Force 20. Puedes ver la operación de la Vianca. Todas las operaciones de la Vianca Air Force circulan por Charlie. Si tienes algún tipo de tipo, por favor, se necesita la Vianca Air Force. Necesitamos trabajar, ocupando la Vianca Air Force. Y es una actividad que se necesita la Vianca Air Force. Para evitar la Vianca Air Force, no se puede aportar. Para evitar la Vianca Air Force, no se puede aportar. ¡Suscríbete al canal! 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 es el de charly bravo alfa sierra es el charly bravo alfa sierra esta aeronave yo la volé por primera vez con latam en ese momento era land airline y 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 otra vez que estamos aro 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 Gracias por ver el video 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 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 5 5 6 6 5 6 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 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 8 9 9 10 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 13 14 15 12 12 13 14 15 15 15 15 16 18 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video